Activación a la luz El amor, la paz en mí mismo, a toda la humanidad, semillas estelares, seres visibles e invisibles y a todos los reinos a la máxima potencia. Amor delante de mí, amor detrás de mí, amor a mi izquierda, amor a mi derecha, amor encima de mí, amor debajo de mí, amor hacia mí, amor en mi entorno, amor a todos, amor al universo. Luz delante de mí, luz detrás de mí, luz a mi izquierda, luz a mi derecha, luz encima de mí, luz debajo de mí, luz hacia mí, luz en mi entorno, luz a todos, luz al universo. Paz delante de mí, paz detrás de mí, paz a mi izquierda, paz a mi derecha, paz encima de mí, paz debajo de mí, paz hacia mí, paz en mi entorno, paz a todos, paz al universo. Y con plena fe acepto conscientemente que todo esto se manifieste. Aquí y ahora mismo, con pleno poder, eternamente, sostenido, omnipotente, activo siempre, expandiéndose y abarcando el mundo, hasta que todos hayamos ascendido, completamente en la luz y seremos libres. Hecho está, hecho está, hecho está, hecho está, sellado queda, sellado queda, sellado queda. Así es, así sea, así será, así fue. Desde mi divina presencia de Dios, yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Yo soy el que yo soy. Esta activación se hace una vez al día.